Aparte hay una estadística oculta, subterránea, en donde no se van a conocer todos los accidentes, no se dieron las cuentas de todo el detallelaje permitido en Estados Unidos. Tengo los datos. Primero que nada, muchas gracias, Juan, que es eso largo, quizá cuatro o seis meses en los que pueda quedar. Gracias. Gracias. Gracias.